El acuerdo comercial multipartes firmado entre Ecuador y la Unión Europea generó diferentes beneficios para ambas partes. Entre ellos, ampliar los mercados y que los productos ecuatorianos tengan mejor acceso a ese continente. Los beneficiarios directos son las cadenas y exportadoras, proveedoras y asociaciones de productores. Esta semana el programa de apoyo cerró con resultados muy positivos. Tenemos un informe. Luego de tres años de ejecución en medio de un evento semipresencial se dio el cierre al programa de apoyo al sector comercio de Ecuador, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por FedExport y Corpay a través de las iniciativas ExportDES e Internacionalízate MIPIME. Agradecemos por sobre todo el apoyo que la Unión Europea ha prestado a Ecuador con este gran proyecto a través de la ejecución de las instituciones y sobre todo a los beneficiarios que han podido sacar adelante este proyecto. Ustedes son finalmente la cara visible de todo el proyecto y el esfuerzo al final del día. Durante casi cuatro años, ExportDES ha apoyado a 138 pymes y 10 proyectos asociativos de 21 provincias del Ecuador, impulsándolas a crecer y ampliar sus mercados, obteniendo nuevos clientes, nuevos mercados y obtención de certificaciones. El presidente de Corpay, Eduardo Egas, precisó que en el marco del proyecto se realizaron misiones comerciales a Alemania, Países Bajos, Suecia, Hungría, Francia y España. Más del 60% de los proyectos formalizaron transacciones. Este programa ha permitido desarrollar una cultura, una gerencia exportadora en pequeñas, medianas empresas y asociaciones. Y esto es muy importante porque hoy en día tenemos un grupo de empresas, de nuevas empresas ecuatorianas que pueden internacionalizarse. Para Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, el impacto internacionaliza Temipime, se refleja en el crecimiento de las exportaciones de este grupo. Logramos capacitar a las empresas, logramos prepararlas, logramos darles las herramientas necesarias en materia de conocimiento, pero eso no sirve de nada si no se puede tener acceso directo a una mejora de infraestructura y una mejora de maquinaria. ¿Para qué? Para poder producir, para poder tener esa capacidad de responder a los pedidos y a las demandas de los mercados internacionales. Yo creo que eso fue realmente un acierto de este proyecto. Esta iniciativa, aprobada en el 2017, contó con tres componentes para el fortalecimiento de nuevos exportadores a cargo de FedExport, de exportadores existentes a través de Corpey y de instituciones mediante un acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior. Destacar que más del 50% de los beneficiarios han logrado exportar sus productos. O sea, de esas más de 200 empresas, estamos hablando que más de 100 ya son exportadores. Ya eran en menor medida, pero hoy día lo son más. Las exportaciones han aumentado en un rubro tres veces mayor al monto de la inversión que se ha hecho con este proyecto. Y el empleo en esas empresas ha aumentado por encima del 25%. Con el fin de que Ecuador mejore su productividad, competitividad y sobre todo la diversificación de su oferta exportadora, la Unión Europea seguirá implementando acciones como el Equipo Europa. La creación de un programa para apoyar la recuperación económica del comercio exterior ecuatoriano y un programa de cooperación para el periodo 2021-2027 que impulse la implementación del acuerdo comercial multipartes.